Muy buenos días, veo a muchos seres humanos, lleno de seres humanos el Congreso del Estado este día y somos seres humanos todos que estamos a favor permanente de la defensa de los mismos y eso me da mucho gusto, por eso pido un aplauso para todos los que hoy están aquí, para nuestro Presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, para el Presidente Estatal de los Derechos Humanos, Harley Sosa Guillén, para mi Diputada, representante de la Comisión de Derechos Humanos, Eugenia Solís y a todas las personalidades que hacen a bien acompañarnos, muchas, muchas gracias. Como Diputada de la Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social y Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la 15ª Legislatura, siento una profunda alegría a esta distinción para una asociación civil que se dedica al tema del VIH-SIDA, ya que el Estado de Quintana Roo ocupa el tercer lugar a nivel nacional en la tasa de nuevas infecciones. Estoy hablando de la asociación civil PIPIT-AC, establecida en Cancún, Quintana Roo, pero con atención estatal y cobertura nacional, que tiene como proyecto la atención integral a la persona inmunodeprimida. Pido un aplauso, por favor, para las fundadoras, Sor Berta López Chávez, Sor Rosa María Carmona Hurtado, Sor Eva Martínez Reyes, Sor Edith Elizabeth López, Sor Cristina Guadalupe Orozco y Sor Andrea Cecilia Gutiérrez Mercado, muchas gracias por su incansable labor para favorecer los derechos humanos de las personas con VIH-SIDA en el Estado de Quintana Roo. Muchas gracias y bienvenidas a la 15ª Legislatura del Estado. Este proyecto PIPIT-AC nace en octubre de 1992 con el gran deseo de crear conciencia y humanizar a toda la sociedad de lo que es el VIH, cómo prevenirlo y que una persona con VIH puede vivir plenamente con el tratamiento adecuado. El VIH-SIDA es un tema que a mí me causa gran sensibilidad, porque además del padecimiento y menoscabo a la salud, es un tema que genera exclusión, marginación, intolerancia y discriminación, por lo que requiere no sólo ser analizado desde la perspectiva de la salud pública, sobre todo debe ser analizado en la perspectiva de los derechos humanos. El objetivo de la Asociación Civil PIPIT-AC es incentivar la participación de la sociedad ante el magno crecimiento de las infecciones de VIH en la península de Yucatán. Los servicios que son, los menciono a continuación. información epidemiológica recta y adecuada, formación integral a la comunidad, dando prioridad a lo ético, psicológico, espiritual y social, apoyo integral a los portadores de VIH, alojamiento, alimentación, ropa y apoyo con medicamentos, atención médica y de enfermería 24 horas, atención psicológica y psiquiátrica, hospedaje a pacientes foráneos y a sus familias, apoyo incondicional en la etapa terminal, apoyo integral a la familia, recuperación y reintegración social de las personas con VIH, sepultura a los abandonados. Ciudadanas y ciudadanos, compañeros legisladores y de todo el gabinete de gobierno, muchas gracias por estar aquí en este tema tan importante como lo es el VIH. Quiero recordar que cuando se me dio la oportunidad de ser regidora en el municipio de Solidaridad, hace algunos meses, impulsé la creación del primer comucida en la península. Ahora, con la iniciativa de la ley que presentamos el primero de diciembre pasado, se busca establecer los comucida en los 11 municipios y el cohesida en Quintana Roo. Esto para que se garantice el acceso gratuito al tratamiento integral del VIH sin distinciones, sin discriminación, por razones de género, preferencia sexual, nacionalidad, condición socioeconómica, entre otras. Dar atención a aquellas personas que se encuentran en grupos de riesgo de infección de VIH, entre ellos, las sexoservidoras, los sexoservidores, los jóvenes quintanarroenses, a los que tenemos que prevenir permanentemente con pláticas en las escuelas, los internos en las penitenciarías, que es un tema muy pendiente hoy para el gobierno del Estado de Quintana Roo, las penitenciarías, entre otros. Y para concluir, siempre mi gratitud a la vida, a todas las personalidades que hoy están aquí, como la maestra Lili Conde, que ya tuve el gusto de abrazar, a la señora Ortiz Yeladaqui, y a todos mis amigos del gobierno pasado y del nuevo gobierno, que sé que estamos con el corazón unido por el bienestar común, a lo que nos unen más nuestras similitudes que nuestras diferencias, por un nuevo Quintana Roo. Muchas gracias a Eduardo Martínez Arcila, que siempre con su apoyo y con el gran corazón, hemos estado sacando adelante temas pendientes en la decimoquinta legislatura. Muchas gracias. Gracias.